Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen arranque de semana, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. De acuerdo a los resultados de los cómputos del Instituto Nacional Electoral, Guanajuato sería el tercer estado de la república con menor asistencia en la consulta de revocación de mandato, con un porcentaje del 9.48%. En el estado de Guanajuato, con cifras oficiales y el total de votos computados, asistieron solo el 9.48% de la lista nominal, es decir, 4.052.000 personas. De estas, el 88.6% votaron por la ratificación del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su cargo. 9.3% para que se le revoque el mandato por la pérdida de confianza y solo el 1.9% anularon su voto. Luego de que este domingo se llevara a cabo la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la llegada de dosis de refuerzo para jóvenes contra la COVID-19 se retrasó, lo que provocó que, en lugar de iniciar a las 8 de la mañana, arrancaran alrededor de las 12 del mediodía. De acuerdo con la doctora Jocelyn Muñoz, responsable del puesto de vacunación de la Valeria de la Feria, por este motivo las dosis llegaron hasta en la mañana y alrededor de las 10.40, pues solo estaban esperando los insumos de jeringas para poder comenzar. En tanto, ya se apreciaban a varios jóvenes que mostraban sus comprobantes de vacunación anteriores, para finalmente colocarse el refuerzo de AstraZeneca. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció que poco más de 431.000 ciudadanos salieron a darle un voto de confianza en la pasada consulta popular. Dijo que es la primera vez que triunfa en Guanajuato. En la presentación de resultados de la consulta popular en la conferencia de prensa mañanera, el presidente hizo una pausa para destacar la participación ciudadana que hubo en Guanajuato, ya que 431.052 personas salieron a votar en las urnas ayer domingo, que representó el 9.50% del padrón de ciudadanos que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral. Guanajuato, 431.000. Y aquí el hecho importante es que por primera vez gano Guanajuato. Creo que, sí, de estos 431, creo que obtuve como 300 o un poco más. Pero es la primera vez. Muchas gracias al pueblo de Guanajuato por su confianza. Quédense pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no se pierdan el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo. Nia Jaramillo.